Subins Culiacán presenta Gracias a toda la gente que nos apoya La gente que nos sigue escribiendo Que nos sigue apoyando Nos estamos haciendo con toda la raza Saludos a la gente de Chicali Quiero ir con los plebes A la gente de Oaxaca La gente de Oaxaca es como nadie por allá La gente de Sacramento Aquí estamos estando legales A la gente de Pea Black Saludos a mi compa Vento Sierra Saludos a mi compa Vento Sierra Que se portó chulada el otro día A toda la gente que nos apoya A todos los grupos de Movimiento Esperado Estamos en el Ciron A mi compa lo de Yasser Está por la historia Dije que me gustaba un chingo la rola A mi compa los muchachones Saludos a mi compa los más elegantes A todos los plebes Y cantar de sus vidas Para toda la gente que sigue apoyando Digan que siga La guerra está abierta Todos a sus vestos Ponganse pecheras Regan las armadas Pa' trozar con fuerza Arden sus equipos La batanza empieza Carteles unidos en la nueva empresa El mayor comando pues tiene cabeza Que echan por los polla Juntos hacen fuerza Carteles unidos pelean por su tierra Sus ojos destellan el polla Sus armas ratadas y sangre Se besan en hora Estos pistoleros van tan intoleran Se desmebrando cuerpos A Barça y la hoja Mi compa es que se avita el basur Sáquelo, sáquelo Pero mi compa es que es el cagadero En el barco, en la zona Va y hace el pedazo Va y hace el pedazo La gente abalazó Rápagas continuas que no se terminan Cuchillo apilado Que el alma atravesado Para degollar Trae en mente de barro Y los clases de alegría Peleando en guerrilla Limpiando el terreno Con vaso que cuernos Que se enrede en paz Seguiré creciendo y más Decaí, no puedo Estoy llorondeado, respetado Manuel Torres Félix Mi nombre y saludos A Culiacán Sol, 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 sol Todavía solo nos hagan Voy a darle tres calones Al cigarrito bañado Va a sentir más que su power Y me quita el libro asustado Me viene cuando un mapache Con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos Y la nariz color A todos los marihuanos Saludos No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la empresa Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno Infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso la droga La droga me usan a mi Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguire quemando Esa hierba y tabuela Y seguiremos a 110 Y ya nos muere Y ya nos vamos a dar Por el compa Chacal Produccion ¡Como vuelto! Compa Chacal, saludos Puro el primo con esto Commander Y el compa Oscar García De una más partida ¡Arre, puro chunquiare! ¡Vamos! ¡Bye!